Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la información. Hoy vamos a trabajar en el artículo 9, es un artículo bastante extenso, pero vamos a hacer especial hincapié en aquellas preguntas que más podrían salirme en los tipos 3 de nuestros exámenes de oposiciones. Pero como hacemos siempre, y antes de todo ello, antes de empezar a explicar el artículo 9 de la oposición española, siempre invitaros a que os suscribáis en nuestro canal de YouTube o le deis a la campanita, para que recibáis el tiempo real, todos los artículos, todas las explicaciones y vídeos y demás que os puedan interesar para preparar vuestro oposición. Y además, si visitáis nuestra página web, lainformación.es, tenéis también un apartado arriba que pone descargas, donde podéis encontrar más temas, vídeos o esquemas, incluso test, para que platiquéis algo más, vuestra preparación de oposición. Y por cierto, si tenéis dudas sobre vuestra orientación de cara a ver cómo preparamos una oposición, no dudéis en consultarnos. Y ahora al final, os dejamos también un tipo test, para que practiquéis esta pregunta de test, a ver si hemos entendido este famoso artículo 9. ¿Vale? Dicho esto, vamos a meternos ya en lo más importante que dice el artículo. Bueno, el artículo 9 nos habla mucho sobre las garantías jurídicas, lo que son los principios. Los principios, por ejemplo, el principio de legalidad, es decir, todo debe estar dispuesto en una ley, desarrollado en una ley. El principio de jerarquía normativa, existe un orden jerárquico, atención a la jerarquía de la Constitución, es ponerla como primera parte, más importante, después están las leyes sonóricas, leyes ordinarias, real decreto ley, real decreto legislativo, recuerdo que se llaman reales, porque vienen firmados por el rey, importante, reglamento, real decreto, orden ministerial, costumbre, y luego ya por último, los PGDs o los principios generales de derecho. Hay aquí quien pregunta, a veces, sobre las normas supranacionales, las que vienen de la Unión Europea, pero no por principio las normas supranacionales están por encima de la Constitución Española. No siempre. Así que mucho cuidado con esto. No siempre. ¿Vale? Después, además, tiene que existir el principio de publicidad de las normas, que estarán publicadas en los boletines oficiales, por ejemplo, en el BOE, si hablamos del boletín oficial de España, o, por ejemplo, si hablamos aquí nosotros, nosotros en el ámbito de la Comunidad Valenciana, pues hablamos del DOJ, el documento oficial de la Comunidad Valenciana. Bien, luego tenemos una seguridad jurídica, que habla de la publicidad de las normas, es decir, que tienen que estar publicadas, se tiene que exigir su cumplimiento, y algo muy, muy, muy importante es la irretroactividad. Irretroactividad de las leyes. Es decir, la irretroactividad dice que de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de los derechos indudables. ¿Qué significa? Significa que nadie puede ser, por ejemplo, puede ser juzgado por un hecho que haya cometido, que en el momento de cometer ese hecho no fuese algún delito, por ejemplo. O también aquellas que perjudiquen a un ciudadano. Es decir, no puedo aprobar una ley ahora que perjudique a un ciudadano si ha hecho algo con anterioridad. ¿De acuerdo? De hecho, lo que sí se permite es la irretroactividad cuando sea de carácter positivo. Es decir, por ejemplo, no se pueden aplicar leyes, reglamentos, etc., a hechos anteriores que ocurren antes de su entrada en vigor. Eso es súper importante. Pero, salvo excepciones, es decir, aquellas que, por ejemplo, en el caso de los reos, pues les favorezcan. ¿De acuerdo? Y por último, existe el principio de interdicción, esto es importante, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, que no se puede actuar de mala fe. Es decir, los poderes públicos no podrán actuar de modo injusto, contrario a la ley o por mera voluntad. Es importante, ¿vale? El principio de interdicción. También el artículo 9 nos desarrolla la libertad y la igualdad, que tenemos todos los ciudadanos, pero que corresponde garantizarlo a los poderes públicos. Es decir, son ellos los que tienen que garantizar que la libertad y la igualdad sea aplicable a todos los ciudadanos. Y ya por último, para terminar ese artículo 9, también es importante que nos marque el respeto a la ley. Es decir, todos los ciudadanos y todos los poderes públicos, es decir, todo el conjunto, tenemos que estar sujetos a la Constitución como norma suprema, es decir, la norma más importante de todos los españoles, y a su ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Todas las leyes y reglamentos que les son propios y están, por lo tanto, dentro de la Constitución. Terminamos, como hacemos siempre, haciendo especial hincapié a las fechas que siempre nos van a seguir en el examen, que hacen referencia a nuestra Constitución del año 78, como hacemos siempre, 31 de octubre del 78, aprobación por las Cortes Generales del Congreso y Senado, ¿vale? En sesión separada, importante, una sesión separada. El 6 de diciembre es aprobado por el referéndum, aprobado por el pueblo español, 6 de diciembre, como decimos siempre, en un porcentaje del 87,78% de los votos afirmativos. 27 de diciembre, sanción por el rey, en sesión conjunta de las Cortes Generales. Y por último, y otro dato muy importante, 29 de diciembre, vigor, pero significa que es entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el BOA, ¿vale? ¿De acuerdo? Dicho esto, os espero para los próximos vídeos de la formación. ¡Un saludo a todos!